¡Todos! ¡Está ardiendo Gamonal! Falta algún control al que nos quiere controlar Y ahora ya toca dar El futuro está triste por ti Cuando al pueblo dice esto ha llegado aquí Sobran las fuerzas, no hace falta fe Luchando para conseguir No ser fichas de parches Dice el pueblo esto ya llegó hasta aquí Es un puto test que se responde por imposiciones Hay periódicos, hay radios, mucha televisión Nos cesan de conspirar Nuestras vidas en el centro del mercado Solo tratan de vendernos la absurda realidad Llegar al primer lugar Y a las nueve tos locos por ti Cuando el pueblo dice esto ha llegado aquí Sobran las fuerzas, no hace falta fe Luchando para conseguir No ser fichas de partiz Dice el pueblo esto ya llegó hasta aquí Un cartel dice adiós A la fragancia es la cruda maldición El infierno no es peor Ni las llamas ni el dolor Las cámaras que lo ven Ahí lo tienen Ahí lo pueden ver Cuando el pueblo dice esto ha llegado aquí Sobran las fuerzas, no hace falta fe Sobran las fuerzas, no hace falta fe Luchando para conseguir No ser fichas de partiz Dice el pueblo esto ya llegó hasta aquí Sobran las fuerzas, no hace falta fe Sobran las fuerzas, no hace falta fe Sobran las fuerzas, no hace falta fe